Saludos de Rikoras y bienvenidos a otra parte de Hollow Knight Y como dije voy a practicar la vasija pura A ver si puedo vencerle, vale Luego esto Bueno La seca pura, poderos oídos de la nada Muy bien Eh, si, armonía Vamos allá, a ver si no duele demasiado Hola Ay, ay, ay Vale Vale Uy No Hola Uy Vale Perfecto No Ah Vale Mira que son pocos ataques, eh Eh, una cosa ¿Aquí hay algo? Vale, aquí no ¿Y abajo? No Estas puertas como se abren Haciendo los Hola Los quejes de aquí, ¿no? Supongo Quiero suponer A ver Venga Venga Es para hoy Joder Joder No No, no No, no Vale Vale No, no, no No, no, no A ver Mierda No, no Oye Y pisca de gracia Ala No, no Me mata Joder Levanta, coño Armonía Está jodido, eh Está muy jodido Hombre, eso de que hay de dos No, no Nunca me ha gustado Pero la música es la hostia ¡Ay! Ya, ¿no? Pero bueno Araña, pegadle Uy No No, no Ah, mal hecho ¡Bah! ¡No! Bah, es que no Ey Es que tengo que tirar de hadas Si no, no me deja Es más grande, ¿no? Es cosa mía What? What? No Eso me da que no voy a pillar No voy a pillar más What? Bueno ¿Pero qué? Se ha atacado No Ah Encima tengo los dedos fríos Y me Y me afecta un poquito Llevo cuatro minutos La gente ya quita el vídeo ¿Verdad? Venga, hombre Que es para hoy Que se quite una armadura Tierra armadura Me Au No Encima Vale No Joder Oye Y tiene 1700 de vida encima ¡Ah, no! No A ver No 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 me toques Pero bueno What What ¿Qué? Menudo salto Apegado Casi le doy Al Al modo ascendido No le he dado, ¿verdad? Está en armonía Pero le he dado, ¿verdad? No le he dado, ¿verdad? Doa No le he dado, ¿verdad? Pero que coño Tío What No Así es apuro, no me queda otra Pero bueno Vale No, jaraña Wow What ¿Qué? Coño Uy Uy Ah, no Otro así me muero Uy ¿Qué es eso, tío? Ah Uy No Me toque Pero bueno No Uy, vaya Perdón Aparte, ¿cómo salí de ahí vivo? What the fuck Venga, hombre No Estamos de rojo, oye No 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 Sí, claro What the... Ya no Me cago en tú No Pero, ¿qué dices, tío? No Ok Me va a tirar todo el vídeo practicando este pavo ¿En serio? Joder Es que... Pegan de arañas Oye No Perdón Perdón Uy Vale, eso no sirve de nada No No me ha dado porque no ha querido Uy No Dios No Cabrón No Ups Bueno Uh, bien No No Bueno Wow Pero, ¿qué hago? No Me mata Hola No, ¿qué? Uy, 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 uy ¡Arañas pegandes! Que yo no puedo, casi ¡Ugh! ¡No! ¡Aaah! Casi, tío Lo estaba haciendo muy bien ¡Ay! Uy ¿Dónde está el rejolón? No hay, supongo A ver Vale ¡Ah! Tío Deja de hinchar las Bolas ¡No! No me ha dado No Sí, claro ¡Pegadle! He hecho el dash ¡No, no, no! Hola Tío ¡Mala! Esto es muy random, tío Tan fácil yo con la segunda fase Como me mata en la primera Bueno, sí Se la puede llamar fase ¡No! ¡Joder, macho! Encima esto se te ha portado muy rápido ¡Eh! ¡No! De verdad ¡No! Ya, ¿no? ¡No! Pero bueno Espero que no Estad quieto ¡Uy! Menos mal que no le he dado ¡Estúñate ya o algo! ¿Qué? Ok Ah, vale Debería quitarme las arañas Sí, seguramente debería Aunque son muy útiles para Para reunir al más fácil Pero es que me están jodiendo Bueno, aparte ¿Me puedo poner esto? A ver ¿Hay alguno que... No ¿La sombra? Es que en verdad Voy a probar así Sí No sé No se acumulan, ¿verdad? Los... El... La piedra de chamán Con... Con tuerce hechizos, ¿verdad? No lo sé Ojalá sí Pero lo que es seguro Es que me va a gastar menos alma Venga, hombre Con tu animación de mierda ¿Por qué no tengo arma? La tenía doce Au Vale No Genial Uy No Hola Hola, hola ¿Qué? Uy No Hola ¿De qué vas? Vale No No Ya, ¿no? ¿Deja de ser un golpe? Uy, guau Bueno, si me deja Esa es otra Me cago en la... Vale Au Pero bueno No De verdad Oh, oh Ya empieza a liarla No No Esto Es que no me puedo creer esto, tío Es que no me lo puedo creer Es que si me quitaré dos en uno Vale Pero... Pero es que me quitaré dos en dos Joder Es que como... ¿Cómo se come uno esto? Hola ¿Cómo? ¿Ah, qué? ¿Hola? Uy No Uy No Mierda, no tengo alma No No ¡Ah! 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 Hola ¡Oh, no! ¡Ahí que...! ¡Bien! Uno Dos ¡No! Joder Pero bueno No, tío No No sé a dónde he ido Vale No No Cabral Ay, me devuelto mi propio ataque Madre del amor hermoso Qué bicho más jodido de matar Vale Confirmado Confirmado No, tío Para Usar artes de aguijón ¿Hola? Sí, claro ¡No! ¡No! ¿Hola? Cabrón ¡Au! ¡Au! ¡Pero bueno! ¿Qué me...? ¿Hola? ¡Uy! ¡No! ¡Au! 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 Vale ¡Au! 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 Si es que tío Es que si hace eso Y luego lo otro ¿Cómo me monto yo esto? Es que ¡Le he dado sentido! ¡Ah! Vale Bueno ¿Qué cambiará A todo esto? Es que no Se capura ¡Mierda! ¿Me quita cuatro? ¿Cómo? Está aspirado Tío ¡Hala! Mátame Anda Que me quita el cuatro Por hostia El ascendido Vete a tomar por culo Macho Esto no No puedo Tío Veinte minutos Y llevo sin matarlo Tendría que haberlo hecho Fuera de cámara Joder Menudo que chondeo Joder Encima tengo que comerme La puta animación Oye No 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 Au Maldito Cabrón Ok Bien Uno Dos Vale Uy Vale No Uy ¿Qué? Si le he dado cuando estaba protegiéndose No Está de que no anda No Vámonos En algún momento Va a hacerme algo nuevo Y me voy a cagar en Dios Si no lo estoy haciendo ya Au Toma y mero No Bueno Uy 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 Hola Le he dado Le he dado Uy No 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 Cabrón Tío Vamos No Uy Me cago en Dios ¿Qué? ¿Qué coño? No ¿Cuánto le queda? ¿Qué coño? Saca tentáculos Tío Uy No No Vamos Sí Lo he conseguido No me lo puedo creer Tío A uno de vida Si es que Si es que No Las mayores proezas se hace Con uno de vida Vale Estoy preparado Jue Hostia Tío Ahí Eh No creo que deba No creo que deba Verdad Ay Joder Esto no sé Si me ha hecho Alguna falta Porque Bueno Pero voy a dejar Total Si aumenta El El daño De los hechizos Siempre es bien ¿No? Uff Pero de todas formas Que otra cosa Podría Eh Ponerme A cambiar Aparte de eso La sombra No voy a usarla Esto Dudo que me valga También Las arraines No las quiero No quiero ayudantes Ya Esto Me va a durar Cero coma Porque el pateón Es lo que es Esto O esto Si Voy a 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 25 minutos Voy a Voy a Parar Si Y en el Próximo Vídeo Intentaré Pasarme El Cuarto Panteón Sabiendo Como es Ya el Jefe Entero Así que Nada Ojalá Os haya gustado El vídeo O sea Servido Para algo Y nos vemos En el próximo Donde Espero de una vez Conseguir El cuarto Panteón Y empezar Con el quinto Que en serio Tengo ganas De ver Como es Chao Gracias por ver Gracias por ver